bueno buenas tardes estamos aquí en indiana del estado de indiana los estados unidos de américa ahora mismo yo soy un inmigrante y qué pasa coño aquí estoy aquí estoy con otros camaradas que son mexicanos no votaron por trump porque como no podían votar por eso no votaron pero si no hubieran tenido la posibilidad de hacerlo a su puta madre pero mira yo estaba viendo a un mexicano como aquel careto macho de más mexicano lo que que me finga macho yo no soy mexicano pero pero soy latino y ahí en la camiseta donald trump apoyando a donald trump como coño voy a apoyar de una persona que discrimina mi raza y que amenaza con deportar a mi gente que hay que es que esa gente hay que darle por el culo y apoyárselo y a eso son los primeros que tienen que deportar por gilipollas así estás y para su puta madre